un trago yo mismo un trago en carima hey la demora me perjudica un trago ya mi presentación ya lo cumplí un trago si no me lo dan me bajo un trago donde que voy a ir yo a mi trago con la nariz ahora aparecieron con la nariz es que no lo crees te calmo pero lo doy listo ahora lo van a perder si van a el vaso por favor a mi no me gusta ni nada porque no soy la misma es la pechiche de la ahí te va gracias con la nariz por eso yo me decía es que la gente cree que yo soy es que cojones como con la nariz déjame con la nariz Willy dice me estaba dando la pálida porque te haya salido allá me comió un robo de bolsillo de carne un cesto bien pisado en la casa de la jefe para dejar la capa y antes de irme yo no me entiendo la canción pero por lo menos me voy a decir lo que pienso deja la huella no joda voy yo con la nariz mario vayas a caja 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 yo lo quiero eso esta mujer que está aquí al frente esta mujer esta mujer esta mujer la madre que va el viaje los muchachos necesitan a mí carlóqueras los muchachos necesitan vamos야 con… la muchacha que está aquí es una guerrera al hombre que ahorita no le reconocen a nadie yo no porque yo no soy yo te voy a enviar un beso ojalá que teaca ros mi esposa con la nariz con la nariz y te van a grabar voy a empezar por acá voy a empezar por acá por acá van a grabar se ha grabado se ha grabado voy por acá ayúdenme ayúdenme vamos por ahí a los periodistas que hoy no creyeron en mi cuando estaba con miedo les envío un mensaje yo soy el hombre de violina y jamás que este mismo nada en contra de ustedes lo hago y a los periodistas y a los periodistas que no creen en mi no los quiero porque yo nací grande yo no nací con ustedes nací con Dios con Dios así que voy por aquí no 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 no